Código sagrado 8888. ¿Te has preguntado alguna vez si existe un código que pueda cambiar el rumbo de tu vida? El código sagrado 8888 es considerado una llave mágica que abre las puertas a la abundancia, el equilibrio y la manifestación de los deseos más profundos. Este código, enraizado en la numerología, guarda un significado trascendental que va más allá de simples coincidencias numéricas. Es un mensaje del universo, una señal de que estás listo para recibir todo lo que mereces, pero también te invita a reflexionar sobre tu camino espiritual. La numerología nos ha enseñado que los números son mucho más que cifras, son energías. Y el 8, en particular, es el número de la abundancia, el infinito y el poder de materializar aquello que anhelamos. Cuando este número se repite cuatro veces, como en el código 8888, su poder se multiplica de manera exponencial. Es un llamado a conectarte con el flujo de la prosperidad y el crecimiento espiritual, a abrazar el poder que reside en ti para transformar tu realidad. Históricamente, el número 8 hectárea ha sido un símbolo de renacimiento y regeneración. En la antigua China, por ejemplo, se considera un número extremadamente auspicioso, ligado a la buena fortuna. Pero el código sagrado 8888 no solo habla de riqueza material, va más allá. Es una invitación a equilibrar lo terrenal con lo espiritual, a reconocer que la verdadera abundancia no solo se mide en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de crear y compartir con los demás. Al repetir mentalmente o en voz alta el código 8888, entras en sintonía con la energía universal de la abundancia. Es una práctica que muchos describen como transformadora, capaz de abrir nuevos caminos y oportunidades. Pero más allá de su repetición, este código te recuerda la importancia de la acción consciente. No se trata de esperar que las cosas lleguen por arte de magia, sino de alinear tus pensamientos, emociones y acciones con esa energía positiva que atrae lo que realmente deseas. ¿Estás listo para abrirte al poder del código sagrado 8888? ¿Qué cambios podrías hacer hoy para atraer más abundancia a tu vida?